Vamos a preparar un delicioso guacamole Lo que vamos a utilizar para hacer este guacamole son 3 aguacates grandes o unos 4 medianos 1 taza de jitomate picado, 1 cuarto de taza de cilantro picado, 1 cuarto de taza de cebolla morada picada Puedes utilizar cebolla blanca, también un chile serrano o jalapeño o habanero picadito El jugo de un limón, una cucharadita de comino en polvo y sal para sazonar Te recuerdo que la lista completa de ingredientes con la receta paso a paso está aquí abajito en la cajita de información Bueno lo primero que hay que hacer es que en un platito vamos a poner los aguacates Así ya le quitamos la piel y la semilla y los vamos a machacar con la ayuda de un tenedor o con lo que tú te acomodes Y ya cuando esté así ya el aguacate bien machacado entonces le vamos a agregar el jitomate, la cebolla, el cilantro, el chile serrano o habanero o jalapeño El que tú gustes y después le vas a poner el jugo de limón, el comino y vas a sazonar con sal Mezcla muy bien los ingredientes y ya está, te tomas menos de 10 minutos y ya tienes un delicioso guacamole para acompañar tu comida Si gustas le puedes poner la semillita que dicen que esto ayuda para que no se haga negro el guacamole Pero si lo vas a sorrir de inmediato pues no tiene necesidad Bueno espero que les haya gustado esta receta muy sencilla y sobre todo deliciosa, una de mis favoritas Y no se les olvide suscribirse aquí en el canal, seguirme en el blog, en Twitter y Facebook